¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, me estoy terminando de alistar, ahorita me estoy planchando el pelo, ya, nomás estoy como que en los retoques y esa onda, y hoy me van a acompañar en todo mi día lo que hago, bueno, como que mi tardecita, porque ya desayuné, ya hice ejercicio, ya me bañé, pero tengo unas saliditas y me van a acompañar. Muchos me han preguntado que cuál es mi plancha, y se las voy a mostrar, dice que es marca... ¡Ay, no sé! Esta es la marca, y yo llevo como unos cuatro años con esta plancha, y neta que plancha súper bien, y me ha servido muchísimo, y pues sí, aquí ando, para los que no sepan, pues mi pelo natural es este, está hasta aquí, que ya me creció bastante, la verdad, porque sí me pasé de lanza, me lo corté súper cortito, y algo que yo tenía y por lo que me puse extensiones, fue porque no me gusta tener el pelo ni muy corto, ni medio, ¿saben? Como normalmente, a mí me gusta arriba del hombro si lo tengo corto, y si ya lo tengo como al hombro, un poquito más abajo, no me siento cómoda, no me gusta. Entonces, pues sí, por eso decidí ponerme las extensiones y cortármelas así, y aparte el pelo este está súper sano, ¿eh? Estas extensiones, no les miento, llevo con ellas como años, como unos tres, casi cuatro años, y vean, están súper sanas, y es lo que las planche toda la onda. Ahorita, lo que voy a hacer es echarme este, que es un aceitito, para que el pelo se mire como con más brillo, porque otra cosa es que no me gusta, o no me lo he querido, ¿cómo se dice? Pintar el cabello, ya no me lo quiero descuidar, ya quiero que me crezca sano y toda la onda, entonces, pues sí, así es como queda el cabello, y siento que se ve divino, me gusta, me encanta. Y después de aplicarme eso, otra cosa que encontré, que se me hizo súper chida, es esto, vean, dice que es una fragancia para el cuerpo, y para el cabello, y es este del chupa chup, huele súper delicioso, a mí lo que me gusta es batirlo, y echarme en la mano bastantito, y aplicármelo así en el pelo, y neta que te dura muchísimo, te dura muchísimo, el aroma huele riquísimo, a mí me encanta que el pelo siempre me huela rico. Y nomás me lo echo así, para no aplicármelo directo, y listo. Esta plancha, creo que no les dije, pero esta plancha la compré en un lugar en donde venden cosas para el cabello, y pues sí, me salió muy buena, me salió buenísima. Ahora me tengo que lavar los dientes. Oigan, ¿y qué onda? Con el frío de Tijuana, me pedí cosas sencillas, puras para el verano de que mini suelditas, topsitos, ¡No hombre, que me venía poniendo eso! Tremendo frilloso. Ahora lo que voy a hacer es agarrar estas toallitas, pero esta la reciclo, ¿eh? Para en la noche. Y nomás me voy a quitar como el maquillaje que traigo en los labios, para poderme poner el labial, y ya estaría lista. Ajá. Y ya está así, la neta, la guardo. La guardo, la pongo así hecha bolita hasta arriba, y en la noche ya la uso para desmaquillarme toda la cara. Que no me gusta desperdiciar. El cargador. Y ahora voy a agarrar mi labial, que a mí, para tener un tono así como que en los labios, me gusta ponerme esta tinta. Esta es la de Yuya, pero también una que está bien chida. Es una... Es una tinta que tengo de Bisú. Ay, no tengo un desastre en mi maquillaje, la verdad. Ok, es esta. Esta de Bisú está súper bonita, pinta hermoso, pero pinta como que un poco más rosita. Y esta de la Yuya me gusta porque es como un tono rojito. Vean. Pues no sé cuál ponerme, es que las dos me gustan, y a mí me gusta ponerme tinta pues para que mis labios tengan un colorcito. Esta de Bisú es muy natural, y la de Yuya tiene como que un colorcito... extra. Voy a poner la de la Yuya. Tengo ganas de usar la de la Yuya. Quedo, por cierto, ya se me va a terminar. Y la hago así. Ajá. Y arriba. Agarro un poquito más y otra vez. Y es que yo no tengo los labios rositas. O sea, hay personas que ya nacen con los labios rositas, yo no, yo los tengo como bien raros, sin color. Voy a poner este así. Y me voy así como que toquecitos. Ahí está. Y arriba de ese, me gusta mucho ponerme este labial. Vean, es este, es hermoso, de verdad. Este es como un tipo acertito, más o menos se parece al de Dior, pero con color. De zapatos me voy a poner estos tenis, que están como que altitos, y están bien bonitos, la verdad. Están algo pesados, pero se ven chidos. ¿Y qué les parece el ovni del Charlie? Y la neta yo no se lo escogí. Y es, y a mí se me hace, es como que muy Jackie style. Y por si nos da hambre, nos vamos a llevar estas proteínas, que son muy buenas, ya están hechas, nomás la bates y que, y pues listo. Y tiene, creo que 30 gramos de proteína, y también estas barritas de proteína. Esta es mía, que es de brownie de chocolate, y sabe deliciosa. Y esta también está buena, pero esta es la de Charlie. Y en Charlie ya trajo a Cata Catalina, vean. Yo quiero presumirla. ¿Ya cuánto tiempo lleva con nosotros Cata Catalina? Más de 72 horas ya aquí en la casa, y no se ha ido. Sí, no se ha ido. Se puede volar, se puede ir y todo el pedo, pero aquí está. De hecho, le pusimos una lechuga y unos pedacitos de fresa. Pero aquí está, vean. Ahí está Cata. Llegamos a Parísina porque me encontré una manualidad que quiero hacer, así que vamos a ver qué tal. Hay un montón de colores y sabores, amor, no manches. Pero o poco como delgadito. ¿No ves por ahí? Ay, mira, como esto. ¿Como cuál, amor? Que no sean así como de esta telita, que sean como de telita. Telita. Sí, hay un montón. Ahí está de bolitas, mira. Sí. Tiene una cinta de medir para ver cuánto quieres llevar, ok, ok. Yo llevaría un metro. Eso. Pero ya hay que buscar esos, los que quiero. Pero es que yo no sé qué estás buscando, amor, no sé cómo son. Haz de cuenta, así como este, pero en negro y en color crema. Porque aquí se gusta. ¿Le puedes preguntar a la señora, amor? Venga, ya que es así, ya que no le gusta preguntar las cosas, ¿eh? No me gusta. Pero aquí están, mira, de estos son de los que ocupo. Solo que este está muy delgadito, pero es de este color y en color negro. Y a ver si agarro como en, si hay en color gris. Hay un montón, mira. Ay, mira, este gris está bonito, pero quería un poco más grueso, como el de acá abajo, pero no hay negro. Ay, mira, este, este sí. Va a ser este blanco y negro. Ay, y gris. Gris, pero no hay negro. Bueno, hay de estos chiquitos. Mira. No, está muy cortito, ¿no? Siento que está muy chiquito, ¿verdad, el moñito? Sí, y está mucho más chiquito. Sí. Y esto ya es como elástico. ¿Son de unicel las cabezas? Sí, son de unicel. Yo pensé que lo juro que era un bellezo. Ay, yo digo que voy a llevar uno de estos, mira, amor. Sí, mi amor. Uno de estos. Ah, sí, ocupas ese. Ajá, un silicón. Voy a llevar uno de estos y cuesta 29, está barato. Está barato, sí. Donde el gris que está en la esquina, también. ¿Cuánto vale el metro, amor? Aquí, ¿Un peso? Sí. ¿De este? Ajá. Ah, pregúntale si tiene negro, amor. Ah, tienes esa misma medida. Sí, esta medida. sí. Y, azul de este. ¿Segura que la va a hacer con un metro? Sí. sí. Dura es el cajoncito. ¡Hala! Uy, mira esto. Uy, están carísimos. Oye, diferente de tamaño, ¿no? Sí, creo que esos que están más chiquitos. Agarra. ¿Eso no lo pagamos? Directo en cajas. Ah, ¿de qué lado? Ok, gracias. Voy a llevar dos de estos. Es que fue una pregunta, ¿qué hay varios? No. Ah, ok. Ahí está, va a ser esto. ¿Un peso el metro? Qué loco. Yo siento que hayas comprado más para que tuvieras. Pero es que los colores no me convencían tanto, estos son como que más neutros. Bueno, pero hayas comprado más de esos para que hicieras más. Ay, no. No, yo digo que con eso. Bueno, pues ok. Tú eres la que sabes, mi amor. Sí. Yo soy la que voy a hacer la manualidad estética. Eso. Es pesos de listón, 29 de... 32. Y los... Estos no sé cuánto... Los maipinas. ¿Cuatro pesos? ¿Cuatro pesos? Ah, creo que sí, que tengo morreo. A ver, si quieres dame la llena. ¿Cuáles son las que me hicieron? No, cuatro. Aquí. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Ahora sí, vamos a la siguiente parada, ¿no? Ya. Ya nos vamos a comer nuestras barritas y neto, ahorita se las voy a enseñar para que vean lo deliciosa que está. Cheque, esa es la mía. Vean, esa es la de Charly y está toda cubierta con chispas de chocolate y real sabe a cookies. And cream. No. Cookies and cream. Sabe a chocochip. Y esta es la mía que les digo que es de brownie y también tiene pedazos de chocolate. Está buenísima. Ahora, la siguiente parada es el Waldo's. Así es que vamos a ver qué encontramos. Ah, ya agarramos un carrito. Ah, sí, son épicos los carritos del Waldo's. Sí, mira, están como que chiquitos. Ah, me encanta el carrito. Está chiquito. Son épicos los carritos de Waldo's, amor. Que algo no saben, ese es nuestro Waldo's favorito. Un horno bien chingón. ¿Un horno? Un perro. Perrísimo de París, un horno. ¿Pero chiquito o grande? El tamaño me llamo. Ay, como el tamaño de la freadora de aire. De $2,700 a $1,750. No manches. Perrísimo, tenías en la manija, así como manijas que tú le movías y todo el pedo. Era horno, tostador y que no sé qué otra cosa era. Estaba viendo los toppers, pero se parecen mucho a los de prichos. Sí, más caros. Y aquí cuestan $30 pesos en prichos, $20.50. Ocupamos contenedores para las almendras, las nueces y las otras nueces. La granola también. Ah, no, ya tenemos uno de nueces. Y la granola. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo en los contenedores, amor. Mira, amor. No estoy tan de acuerdo yo, chata. ¡Hala! ¿Qué es eso? Y tiene su vasito y ya tú le echas aquí. Oigan, pues ya he llegado el guantos y les voy a mostrar el unboxing de lo que compré. Compramos esto que es un jarrón porque nos encantan las flores, pero siempre lo poníamos en el vaso de la licuadora. Entonces, ya compramos un jarróncito y la verdad está bien bonito. Este es de vidrio, entonces sí tenemos que tener bastante cuidado, pero está hermoso. Ya me imagino con las florecitas naturales, se va a ver bien lindo. También compramos esto que es un organizador, vean, es así y esto lo queremos para poner los condimentos en la cena porque está como que todo desorganizado y como nomás es un piso, no alcanzamos a ver lo que hay en la parte de atrás y siento que esto está bien. Acá adentro trae sus patitas y todo y ya luego lo armamos. Luego me acompañan a armarlo. El Charly se compró bastantes cacahuates de tajil porque le encantan y se ven bien ricos, pero yo no puedo comer porque soy alérgica y de hecho, la otra vez, fui con la dermatóloga y me dijo que me estaban, que por qué tenía, se le hizo raro de que me salió como salpullido en la cara y yo así como que y dijo que comiste y yo, ay, es que comí cacahuates y eso siempre me pasa. Dijo, no, prohibido comer cacahuates y también compramos, esa la compró el Charly. Sí, para el desayuno. Una palita así de madera porque las de nosotros ya están muy viejas, entonces el Charly siempre hace los huevitos con esto. También estos que son unos huesitos para la Gucci para el Franklin. Un antojito. Siempre pensando en ellos. Esto que es un organizador para organizar mis cosas del baño. Ya luego voy a hacer un video, pues, donde me ayudan a limpiar porque neta es un cochinero. Y por último, esto. Esto ya nos hacía falta que es para los trastes cuando se lavan. Y vean, aquí sí les voy a mostrar el unboxing. Es que a mí se me hizo bien bonito y no había blanco pero siento que este color cremita también combina con la casa. Siento que se ve bonito y lo que nos gustó es que tiene esta parte de abajo para que se escurra el agua. Ay, mira, ya vi, este se pone así y por aquí cae el agua. Ajá, sí. A un ladito. Está súper bien. Sí, y aparte tiene esto para poner las cucharas y los cuchillos y costó como 160. Sí, costó bien. Está barato. Está súper barato y pues sí porque el de nosotros está bien oxidado. Oigan, andaba editando y quiero que vean con lo que me sorprendió Charly. No manches. Esa, mi amor. Vean esto. Me trajo flores. No manches, hubieran visto. Ay, amor, hubieran grabado mi reacción. Sí. Me encantaron, mi amor, te la rifaste. Y luego tienes girasoles, rosas y... Y también... ¿Qué tiene esto? Es una jacar... jacar... jacaranda. No, esto es un tulipán. No, jacaranda me dijo la que vendía las flores, sí. Guau, y están bien hermosas para ponerlas en el jardín. Para estrenarlo, mi amor, sí. Ay, me encantaron. Te mereces ese más, princesa. Vamos a ver. Perfectas y preciosas. ¿Qué tanto trajiste? Se supone que nomás ibas por algo para el video. De 47 pesos del kilo a... No, de 27 pesos del kilo a 9 pesos del kilo. Uy, está bien. Me costaron menos de 20 pesos. Está bien. Un mil mil dólares. No manches. 17 y ya está claro que me costé 18 pesos. Uy. Y pues para el video del Chacul. Arre.